¡Qué bonitas son las manos de una novia en el altar! ¡Qué bonitas son las manos de los niños al rezar! ¡Qué bonitas son las manos de una madre al bendecir! ¡Qué bonitas son las manos de un amigo al compartir! ¡Qué bonitas son las manos de un hombre! ¡Qué bonitas son las manos de un hombre! ¡Unas manos cariñosas que sangraron por amor! ¡Pero no hay más lindas manos que las manos de Jesús! ¡Un hermanos! ¡Qué bonitas son las manos de un hombre! ¡Qué bonitas son las manos de un hombre! En mi corazón Así son de lindas tus manos Si son manos del Señor Unas manos amorosas Aunque sangren por amor Así son de lindas tus manos Si son manos de Jesús Unas manos cariñosas Aunque lleven una cruz Estas lindas manos Yo las vi en visión Llévalas guardadas En mi corazón En mi corazón Llévalas guardadas en mi corazón Llévalas guardadas en mi corazón